¡Ey chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Dark Souls. Hoy vamos a... No me acuerdo dónde me había quedado. No, ni idea la verdad. Creo que había tocado la campana chunga aquella y... Y ni idea qué tengo que hacer ahora. Eh... La vida. Un poco. Muy duro todo esto. A ver, aquí estamos, ¿no? Donovan. Nuestro amado Donovan. Que puede rodar sin nada de delay. Vamos a reiniciar esto otra vez, chicos. Ahí reiniciemos duramente. Y creo que nos toca la fortaleza de Sen, compañeros. Ah, no, no, no. No nos toca la fortaleza de Sen. De hecho sí nos toca la fortaleza de Sen, pero... Pero como que voy a pasar muchísimo de la fortaleza de Sen y voy a ir a otro sitio. Fium y Donovan siguen corriendo hasta el amanecero. Bueno, ahora tengo un problema y es que me voy a confundir con los controles del Zelda. ¿Veis? Por ejemplo, ahora iba a atacar, pero me he bebido un frasco de estos. Eh... Lo cual resulta muy difícil y muy duro. Porque estoy jugando a Dark Souls y me confundo con los controles de otro juego. Y tengo que dejar de jugar a otros juegos que no sean Dark Souls porque me confundo con los controles y luego no sé jugar a Dark Souls. Así que bueno, el tema es acostumbrarse ahora otra vez a esto. A ver, por suerte no volveré a jugar a Zelda en directo. Seguramente no vuelva a jugar en bastante tiempo. Al menos hasta que me pase Dark Souls. Por lo tanto aún sabré saltar y cubrirme con el escudo y todo eso. Bueno, lo que voy a hacer va a ser meterme de hostes con el demonio salvaje. Que es literalmente un clon del demonio del refugio. Que también está en el refugio de hecho y que se le veía al principio del juego. Y voy a usar la ruta del cuervo porque es básicamente la única ruta que se puede usar para llegar al jefe este chungo. Así que bueno, pues ahí vamos, ¿no? La cosa ahora sería meterse en ese ascensor de ahí. Pero no tiene especial buena pinta. Yo digo que si me meto ahí me muero y tal. Típico ascensor que te mata. Realmente si hay ascensores que te matan en Dark Souls. En la fortaleza de Sen hay un ascensor que sube rapidísimo. Y que arriba tiene pinchos. Muy gracioso la primera vez que lo ves. Sobre todo porque el juego te avisa. El ascensor tiene sangre. Te está diciendo, arriba te vas a morir. Pero tú subes como imbécil que eres, ¿eh? Y te caen los pinchos encima. Y hasta luego, compañero. Oh, genial. Quería rodar, pero me dejé caer. Muy bien, Fasol. Tú sí que sabes cómo funcionan las cosas. También podría pegarme con estos esqueletillos. Que son bastante flojos para mi nivel actual. Toma, 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 toma. Vale, sí me cubro. Sí, a diferencia del Zelda que me cubro con el otro. Qué chungo es jugar. Hola, me ha hecho un parry el esqueleto, tú. Pudos esqueletos. Toma esa. Estos esqueletos son bastante flojillos para mi nivel actual. Esta zona es dura para el principio cuando empiezas. Porque, pues no sé, vienes aquí. Igual por aquí es, pero al final no. Al final no es. Qué va. Puedes ir por ahí. La verdad es que hay un buen truco para conseguir un huevo de almas por ahí. Que es básicamente matar al molinete. Con ayuda de un señor que aparece si llevas como humano. Que lo invocas y te destroza a molinete de tres golpes. Lo cual está muy bien. Pero no estamos aquí para hablar de cómo destrozar a molinete. Aunque estaría bien que fuera destrozada a molineta. Porque tengo que... Tengo que pillar el rito del avivado. Que me permite como... ¿Cómo decirlo? Subir. Avivar más las hogueras. Las hogueras normalmente las avivad para que te den... Para que te den más frascos estos. Y poder curarte más. Pero si no matas a molinete y no pillas la cosa. Creo que te la da a molinete, en realidad no estoy seguro. Además molinete también suelta una máscara muy buena. Bueno, suelta varias. Creo que una es una basura. Otra no sé lo que hace. Y otra de regenerar la estamina. Lo del hasta... Oh, se ha muerto un huevo de gente aquí, tío. Qué cojones. No, en serio. Ha muerto mucha gente. Caches me he caído. Imbécil basol. Ya iba a atacar otra vez con el botón... Con la Y. No se ataca con la Y. Se ataca con este botón basol. Bueno, y con este. Se ataca con más botones que en cualquier otro juego. Porque hay varios tipos de ataques diferentes. Realmente seguro que hay juegos con más ataques, obviamente. Pero bueno, el sistema de combates de Dark Souls está muy bien pensado. Bien. Ahí estamos. Ahora sí, voy a ir donde el pajarito. Me voy a pegar con unos señores. Con los caballeros esos quizá, que me dan titanita roja. Y ojalá me suelten su espadón, porque su espadón es bastante fuerte, sin duda. Es el arma que uso junto al gran garrote este que no cogí en esta partida. Estuve probando el gran garrote y es la pollísima, tú. También tengo que ir a por el... Bueno, a ver, no puedo ir ahora, obviamente. Pero tengo que... Una vez llegado a Orlando, tengo que ir a por la armadura de Hubble. Porque realmente necesito esa armadura para ganar este juego. Estoy grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Te imagino que llevo cinco minutos soltando aquí el rollo y dando vueltas y pegándome con esqueletos. Y no he grabado nada. Ahí nos lleva nuestro amigo el cuervo. Nuestro amigo y vecino el cuervo. Pues aquí estamos, ¿no? Mira lo que bonito dongo. Dongo yendo hacia el refugio otra vez. Eso me recuerda que estuve leyendo sobre Dark Souls. Y el señor que nos ayudó a salir de la prisión, este tío del principio. El que te tiró un cadáver. Ese señor es el que está luego tumbado. No me había dado cuenta, pero sí es el mismo señor. Muy bien, Fasol. Muy listo eres. Aunque eso me hace pensar que hay como cierta... Algo falla, ¿no? Porque... ¿Desde dónde me tiró el cadáver, el señor ese? Qué huevos. A saber desde dónde. Y mirad, aquí hay bichos de estos. Ojalá hacerle un parry a alguno. Ojalá saber hacer parrys. Realmente el otro día le hice mi primer parry a un señor. Estuvo muy bien a un caballero. Esto es de Anor Londo. Son bastante durillos. Sobre todo los de los arcos. La zona de los arcos, en Anor Londo, de los señores con los arcos, es muy difícil. En general, difícil. Realmente no es tan difícil. Simplemente tienes que meterte, correr a por uno y rodar un poco. Pero... Pero que sí, que es una zona dura. Más dura que Don Goon. Nada, un poco tanto. No hay nada más duro que Don Goon. Pero qué... Maita, se ha sigo confundiéndome con los controles. Por aquí cerca debería estar el anillo este que me permite andar por el agua y por los pantanos. Está... Bueno, por el agua no. Calma, clac. ¿Cómo llega este tío aquí? Bueno, ya no está aquí. Descansemos en hoguera. Voy a reforzar algún arma. No puedo reforzar la mía. Necesito dos fragmentos de titanita más. Se los puedo comprar al gigante de Anor Londo. Muy útil este gigante. Pero es que Anor Londo me queda bastante lejos. Hombre, tengo que pasar la fortaleza de Sen. Bueno, la cosa es ir a por la... A por la muñeca de esta chunga que está en mi celda. Y luego a pegarnos con el demonio salvaje. Creo que me ha caído otro caballero en esta zona. O no sé si ya me lo cargué. Hostia, vale. Aquí está el señor de que os hablaba. Ese tío del principio del juego. Que se ha vuelto hueco. Muy chungo eso de volverse hueco. Es como... Míralo. Míralo. El escudo que tiene es mejor que el mío. Debería... Uy, tiene mucha más vida. Joder, si tiene más vida tú, Paco. Me voy a pillar la espalda. No, no, me voy a pillar la espalda. Difícil el combate aquí. No sé por qué no se cubre. Bastante imbécil. Sobre todo teniendo en cuenta que te estás pegando con Dono hoy. Buen rodaje, basol. Dongo. Bang. ¿Habéis visto ese intercambio de golpes? Ha sido absolutamente mágico. Ojalá el caballero este que está ahí abajo me ha caído en una patada, tío. Me has dado una patada. Pues te meto una estocada y un ataque en salto. ¡Ay! Me ha parado el ataque en salto. O me curo. Toma. A la cama. Mucho... Una pena. Este personaje tenía mucho potencial, pero se quedó aquí tumbado y se convirtió en hueco. Me voy a caer su escudo porque es muy bueno. Escudo con emblema es mejor que el que tengo. Creo que sí, creo que es un poco mejor que el que tengo. Vamos. Momento. Voy a ver. Efectivamente. Bueno, me resisto más contra... Uau, esté contra magia, no hace una mierda. Vale, me sube la defensa contra magia y el resto es igual. Bueno... A ver, mejor, ¿no? Siempre que no me den con magia chunga. Vale, lo tenemos. Sigo sin tener ninguna espada mejor que la que tengo ahora mismo equipada. Y... Voy a la hoguera de ahí abajo. Debería avivarla porque el jefe este es bastante difícil. La verdad no es difícil, es todo el rato lo mismo, pero... Tiene mucha... Mucha vida. Mucha vida y hace unos ataques bastante chungos, los cuales me va a contar bastante... Bastante. Bastante evitar. Aprender magia, reparar equipo, reforzar armas, subir de nivel... Fuera, fuera. Vale, vamos a ir a por la muñeca esta. Para una zona de... Más tarde. A ver... Perfecto. Por aquí. ¡Ay, maldita sea! Tengo que aprender unos controles otra vez. Vale, ahora con la... Bajamos. Y aquí mismo debería haber un caballero guardando mi celda. Típico, ayer acabé celda y hoy... Hoy hay un caballero guardando mi celda. Míralo, ahí está. Ojalá me suelte su sexy mensaje. Mensaje. No, mensaje no. Su sexy espadón. Mira si lo tiene. Ey, máquina, dame tu espadón. Lo bueno es que me sé muy bien el set de movimientos de estos tíos porque tengo su espadón y lo uso todo... Básicamente lo estoy usando todo el rato. ¡Ay! Fácil hacerles parry. Una pena que no sepa hacer parry. Vale. Lo tenemos. Ahí se me ha dado. Me sabe bastante bien el rango que tiene. Lo que pasa es que estos tíos son más grandes que yo. Entonces no tienen el mismo rango que... No tienen el mismo rango que yo tengo con sus armas. Toma ataque en salto. Qué buen ataque en salto. Una pena que me haya comido tanto de ahí. Cuidado. Vale, a ver. Bien. Ahí estamos. Cuidado. Uy, ese ataque es muy chungo. Voy a pillar la muñeca. Ahí estamos. Ahora le podría hacer algún parry. Sí, porque igual me muero. Veáis. Yo que tú corría, vasol. Ahí. Para atrás un poco. Me cubro. Ahora que está atascado con la puerta. Me cubro. Estocada. Uy, el ataque con escudo de estos te quitan mucha estabilidad y estamina y todo. Así que hay que evitar acercarse demasiado porque te hacen el ataque al escudo. Uf, durísimo. ¡Ya! ¡Ay! De qué dolor. Olvidé que quita mucho más que yo. No, no, no. Cúrate rápido. ¡Ay! Vale, vale. ¡Ah! ¡Qué dolor! Vale, me ha destrozado, chicos. Me ha hecho mierda el señor este. Pero bueno, eso quiere decir que claramente nos va a dropar su espadón, sin duda alguna. Aunque yo no tengo... Eso me recuerda que... No, no quiero parar de dar su espadón porque yo estoy subiendo destreza y no fuerza. Lo cual no tiene ningún sentido porque las armas de fuerza son bastante más fáciles y rápidas de usar. Bueno, rápidas no. Bueno, son rápidas de usar en el sentido de que no tienes que dar vueltas y acabas los combates rápido, pero son lentas, obviamente. Creo que debería cambiar de build. Aunque no puedo hacer eso ahora, tendría que volver a iniciar el juego. O creo que hay un señor que te cambia las estadísticas en algún sitio. O eso eran Dark Souls 3. Ni idea. ¿Y veis esa cosa naranja que sale ahí cuando pongo la cámara? No tengo ni idea de lo que es. Pero como mi habitación es naranja, puede ser cualquier cosa. Puedo ser yo, puede ser Donovan. Bueno, Donovan no. Donovan se vería negro. Negro-naranjado. Típico negro-naranjado. Decidme, chicos. ¿Puede haber un color negro-naranjado? Pasadme una foto por Twitter del negro-naranjado. Hay que desusar el arco siempre. ¡Ey, tú, desgraciado! Toma... ¿Por qué no me disparo? Ah, no tengo flechas. Muy bien. Genial. Cogemos esto. ¡Ey, buenas, genio! ¿Qué tal? Me vas a soltar tu espadón, ¿verdad? O mejor, una espada de destreza. Eso me gustaría más aún. ¡Puma! ¡Ay! ¡Vamos a hacerle parry! Tan fallé. Un poco tarde el parry. ¡Ay, ay, ay, Fasol! ¡Escapa! Típico, capa. ¡Escapa, Fasol! ¡Tatatata! ¡Cuidado! Vale, vale. Este combate está siendo más difícil de lo que esperaba. Ahí yo me cubro. Vengo por atrás. ¡Ay! Cuidado con eso. Tan... Es difícil que me dé cuando está encima de las escaleras porque estos tíos atacan hacia adelante y no hacia abajo. De hecho atacan con estocadas. Por lo tanto, no me da. Esto lo descubrí hace un tiempo con los caballeros de Valdea. De la parroquia de los no muertos. Que al subir escaleras, los señores con este tipo de espadas, como atacan con estocadas hacia adelante, pues no te dan cuando están en escaleras. Es una estrategia muy... De alta calidad. Aunque igual te dan de vez en cuando y te destrozan y... Y te mueres, pero... Dark Souls. ¡Bien! Dropeame tu espada ahí. No, me he dado la espada. ¡Cachis! Bueno, espero que los de Norlondo me suelten su espada porque si no voy a ir con esta espada todo el juego y me da mucha pereza. Ahí está el tío con el que me voy a pegar ahora. Si es que me da tiempo. No creo que me dé tiempo. Debería darme tiempo. No sé a dónde voy si ya cogí el objeto antes. Y bueno... No puedo ver desde dónde me tiraron el cadáver ese. Con aquel le importa realmente eso. Vamos corriendo a pegarnos con el señor aquel. Pero antes de eso voy a reiniciar la capturadora. Y nos vamos a pegar con el demonio salvaje. Es fácil. No tiene muchos movimientos, que se diga. Si le pillas el culo, pues... No le haces un ataque crítico como a los enemigos humanoides, pero sí... Si le das... Bueno, pues casi que no te hace daño, ¿no? La cosa es ir alejándose. Con este... No, así. Concretamente así. Y que ir alejándose cuando vaya a explotar. O si no, puedes hacer la mítica táctica que usaba en el Zelda cuando iba a explotar, que era correr. Correr mucho. Solo que aquí no corres ni un 30% lo que corres en Zelda. Porque, joder, qué rápido corría Link a Lerón. La madre que lo parió. Arriba, Don Govan. No sé si estoy listo para pegarme con el bicho ese. Diría que no. Estoy como al nivel 30. Y cuando me pegué con este bicho en la partida normal estaba como al 50. De hecho, creo que... Nada. Pero casi puedo subir de nivel. Lo cual me dice que mejor voy aquí y esto... A las almas y consumo unas cuantas y subo el nivel. No sé si tengo resina de pino. Debería usarla contra el bicho este porque es como súper poderoso y tal. Bueno, a ver, hueso de regla. No, esto de aquí me vale. Con usar dos creo que me llega. De hecho, creo que me llega con usar uno. Pero bueno, dos. Y cuatro mil y tanto me llegaba con una. Vale, descansar en hoguera. Subir de nivel. Vamos a subir la destreza. Porque destreza... Y tengo fuerza ahora que tengo bastante fuerza ahora que lo pienso. O mejor a vitalidad porque creo que lo voy a necesitar. Sí. Aunque nadie sube vitalidad realmente. Bueno, nivel 40, un buen nivel, la verdad. Y vamos a ver si puedo reforzar alguna armadura. No, no creo que reforzar armaduras por ahora. Porque, bueno, reforzar armaduras es... No sé, no suelo reforzar armaduras. Siempre fui de reforzar armas. Quizás porque en Dark Souls 3 no sé reforzar armaduras y estoy muy acostumbrado a Dark Souls 3. ¿Dónde están estos dos señores? Buenísima, Fasol, increíble. Top 10 estrategas del anime. Reinhardt, Griffith, Fasol. ¿Veis, chicos? Este es el jefe final. Es bastante difícil. Aunque mecánicamente es todo igual. Típicas vasijas jefe final. ¿Quién no ha querido unas jefes final vasijas? Unas vasijas finales. Sí, vasijas finales suena genial. ¿Os imagináis un juego llamado vasijas finales? Me pregunto si existirán. Decidme, chicos, ¿conocéis algún juego llamado vasijas finales? Porque yo no. ¿Alguien que se murió porque venía con poca vida? ¿O que lo mató el demonio al refugio? ¿Por qué me he curado? Imbécil, Fasol. Tú, tú, corre. ¡Ay! Vale, vale. Con eso no nos puede pillar, chicos. Eso es muy, muy horrible y negro. Típico que eso es muy dono. ¡Bam! Ya he muerto. ¿Veis, chicos? ¿Habéis visto? Ese soy todo un genio. El jefe es fácil, es fácil, es muy fácil. Es facilísimo. No me va a costar nada. Oh, mirad. El anillo de Artorias. Grande Artorias. Otra vez, chicos. El legendario Fasol dono en Fasol. Busca otro señor. Estos tíos no son precisamente difíciles de matar. Son señores del tutorial que por alguna razón siguen aquí y no tienen antorces como los de fuera. Los de fuera están para asustar a los señores que vienen aquí con poco nivel. Dicen, hey, no vengas aquí porque hay un jefe duro, ¿sabes? No vengas aquí nada más salite del tutorial, no vuelvas. Porque hay un jefe duro para cinco voces después de cuando salgas del tutorial. Vale. Mejor que hacer lo que hice antes. El imbécil. Hacemos esto. Le pillamos el culo. Oh, mierda, 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 mierda. Vale. Que no, no. Hay que pillarle el culo. Al culo no puede tirar bombas explosivas de esas chulas. Atrás. Nos curamos. Ya va siendo hora de curarse. Y corre, dongo. Corre la hostia, dongo, 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 dongo. Ay, la madre que te parió, dongo. Corre. Vale. Y ahora cuando esté así, vamos y le pegamos en la cola. Wow, le he quitado muchísimo. Una cantidad, vamos, impresionante. Ay, cabronazo. A dos manos mejor si eso. Uh, deo. Atrás. Atrás, dongo, dongo. Dongo, dongo. Dongo, dongo, dongo. Ahí, dongo. Bueno, la clave es no fijarle. Si no le fijas el objetivo es mejor y todo. El combate es más fácil. Puedes curar mientras haces eso porque no te alcanza y... Sí, definitivamente no fijarle es mejor. Wow. No me da. Ahí viene la cola otra vez. Esto se ha sido el rato. Simplemente hay que repetir estos golpes y... No, que no te pille por delante. Tienes que estar detrás. ¿Por qué estoy contando esto como si fuera un tutorial? Ni yo lo sé. ¡Ay! Ya me he vuelto a comer eso. Donovan, deja de comerte cosas. Se supone que tú eres el que hace que los niños pequeños se coman cosas. ¡Oh no, oh no! Muy bien, lo esquivo bastante bien. Esperamos a que haga ese ataque. Grande fasol el señor de los videotutoriales. ¡Oh no, oh no! No me da. La pierna, típico. Golpe en la pie. Dongo, dongo. La madre que te parió. Vale, por eso no hay que fijarle, chicos. Compañero. ¡Ay! Me ha dado con el mango del mazo. Vale, no estamos listos para cargarnos a este señor. Vámonos de aquí. Hasta que suba 20 niveles o así. O hasta que tenga un arma de fuerza. Que es lo mismo. No quiero decir, porque este señor es lento. Este tío hay que pegarle con armas de fuerza. No con una espadita de... Una espadita para hacer contraataques. Y golpes por la espalda como la que tengo. Si eso vuelvo otro día. Teniendo en cuenta que este combate me lo pasé con la Joyhander. No, realmente no. La Joyhander era muy lenta. Así que pelle el espadón de hombre serpiente. Creo que mejor vamos primero a la fortaleza de Sen. Ya vendremos luego aquí. Este jefe ni siquiera es obligatorio. Vamos a la querida... La querida fortaleza de Sen. Aquí no le encanta la fortaleza de Sen. La verdad que todo el mundo la odia. Porque es uno de esos mapas que tiene trampas y cosas. Pero bueno, esto es Dark Souls. Todo tiene trampas y cosas. ¿Dónde sales tú, crack? Eso me recuerda que me he dejado un... Me he dejado algo. ¡Oh, mierda! Soy imbécil. Bueno, venga. Lo intentamos otra vez. Joder, y tanto que lo intentamos. A ver. Le damos. No, 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 dongo, 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 dongo. Tú corre, dongo. Ahí, que explote. Dale la cola. Tiene una cola para algo. Es para que le pegues en ella. Dongo, ¿tú qué sabes de colas? Eh, ¿a dónde vas, crack? ¡Yori! Eh, venga allá. No me ha dado. ¿Cuánto rango tiene eso? ¡Yah! Si se va hacia un lado como acaba de hacer el combate se vuelve imposible. Sobre todo por estas áreas que tiene de vez en cuando. Que la suelta y explota y... Bueno, la cosa es ir a coger ese objeto que me dejé. Porque me va a ser útil en la fortaleza de Sen. Y luego ya si eso... Me voy a la fortaleza de Sen. Hostia, si llevo 22 minutos ya. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado este incrío en el capítulo de Dark Souls. En el que he muerto mucho. Y nos vemos mañana a las 10. Rayo, láser, piu, piu. Eh, un señor cubriéndose ahí. Buenas, buenas noches máquinas. Nos vemos. Feliz Navidad a todos. Aunque ya... Bueno, si es Navidad de hecho. No tiene gracia decir feliz Navidad cuando no es Navidad. Cuando es Navidad. O cuando estamos cerca de Navidad. Así que, feliz Pascua. Nos vemos. Rayo, láser, piu, piu.